¡Suscríbete! Ocho jugadores para la próxima temporada, no para esta Sí, son jugadores que acaban contrato y que los vamos a traer al equipo Una lista encabezada por Alexis Sánchez y Ozil, la dupla del Arsenal Seguida por Leno, Debrich, Ramsey, otro jugador más del Arsenal, ¿no? Que paga Oziakub y por último a Fulton Que, bueno, es el que menos expectación genera Pero es un jugador que nos puede servir para sacar dinero No creo que para utilizar, pero sí para sacar dinero En fin, tuvimos un final de mercado bastante bueno De hecho, bueno, el mercado no ha acabado aún, pero casi, ¿no? Yo creo que con lo del episodio anterior ya está prácticamente finiquitado Y solo nos queda avanzar este partido del CSK y comenzar Comenzar de nuevo con la Liga Y con el final de Liga, realmente, porque así a ojo Así a ojo yo creo que quedan dos episodios Así a ojo yo creo que quedan dos episodios de esta temporada Este y otro más Así a ojo, tened en cuenta que solo tenemos la Liga Y eso es algo que influye muchísimo, ¿no? En fin, me callo ya y empezamos Partida contra el CSK en casa Equipo titular No hay más que ver Equipo titular Y a por la victoria, Gol de Márez Se lesiona a Vardy Uf, eso ya... Eso ya me molesta un poco, ¿vale? El Gol de Márez ha estado muy bien Otro Gol de Márez está muy bien Pero la lesión de Vardy me molesta, ¿eh? Me molesta bastante Demasiado Cambia la Vardy Me está molestando esa lesión, ¿eh? Gol de Iborra, 3-0 Y vamos a ganar al CSK en este primer partido del episodio Empezamos bien Vale, empezamos bien Yo he esperado He esperado a empezar con una victoria Y es lo que hemos hecho Jugador lesionado, dos meses No, no, si yo... Si cuando digo Que pinta mal Es que pinta mal Perdemos a Vardy dos meses Vardy que estaba siendo Pues una de las revelaciones, ¿no? Porque empezó como suplente Slimani Y al final Slimani ha acabado fuera del equipo Y Vardy convirtiéndose en el nueve titular, ¿no? Y en un nueve fiable Porque Vardy estaba marcando bastantes goles Dije, Nacho, ¿te toca asumir el papel goleador de Vardy? No queda otra Eso sí, no queda otra Y ahora bien, ¿qué ponemos aquí? Moswe Moswe es... Es el candidato Porque, a ver Mendy y Amartey no podrían jugar en banda Lujic Yo creo que tampoco está para jugar en banda O sea, había pensado a lo mejor En poner a Musa delantero Y a alguno de los centrocampistas En la banda Pero no tenemos ningún jugador de banda Realmente para jugar ahí Otra cosa es poner a Thomas Thomas sí podría jugar Quitamos ahí a Nacho Musa jugaría como delantero Incluso Thomas podría jugar como delantero Pero bueno, vamos a jugar así Con Grey En la izquierda Que es su posición Con Musa delantero Que es su posición Y con Thomas en la derecha Que es su posición Vale, ya está Sí, bueno Thomas no tiene mucha media No sé cómo va a funcionar Pero a Ige a Nacho No le podemos meter Mucha caña tampoco Porque va a ser ahora El nuevo titular del equipo Bueno, habrá que ver Cómo funciona esto Vamos a avanzar Estas últimas horas de mercado Vamos a ver si recibimos Alguna oferta de cesión ¿Hay algo ahí? Oferta por Amartey No, de traspaso no De traspaso no Porque yo ya no voy a traspasar a nadie Evidentemente estamos en el final del mercado No me apetece Yo creo que ya el equipo Lo tenemos hecho Para el final de temporada Por lo menos Eso sí Ya tenemos que ir pensando En el equipo De cara a la próxima temporada Ya tenemos 8 fichajes hechos Ya tenemos mucho trabajo hecho De cara a la próxima temporada Ahí veis que el Atleti Que ha perdido a Kepa Y lo ha perdido por 0 euros Lo de Kepa ha sido Un fichaje increíble Porque debilitamos al Atleti Que sinceramente No sé si la temporada que viene El Atleti va a ser rival Porque a lo mejor El Atleti se queda en cuarta Y yo asciendo O el Atleti asciende Y yo Me quedo en cuarta No sé qué va a ocurrir Puede que el Atleti sea rival mío O no Pero bueno Debilitamos a un rival de la liga Igual ascendemos los dos Y nos encontramos los dos En tercera A la próxima temporada Quién sabe Quién sabe Algunos decían que Que podría llegar a ser un poco irreal Todo esto de los fichajes Puede ser A ver puede ser No es normal que un equipo fiche A 8 jugadores que acaban contratos Pero Estamos en un mundo paralelo Esta Superliga Mundial Tampoco es algo real Es que si nos vamos a las cosas reales Esta Superliga Mundial No es algo real Y Si queremos conseguir cosas Y No estancarnos en las divisiones Creo que tenemos que intentar Tener el mejor equipo posible E intentar aprovechar Todos los trucos que podamos Y no que sea un truco Fichar a jugadores que acaban contratos Esto es algo que un equipo En la vida real puede hacer Otra cosa que ocurra Normalmente no ocurre A lo mejor fichar a 1 2 No a 8 Pero bueno Nosotros hemos tenido la posibilidad De fichar a 8 Y hemos fichado a 8 jugadores Que son jugadores Que nos van a hacer falta En el caso de que ascendamos Esta temporada Tercera Nos van a hacer falta Dentro de la tercera división Para ascender a segunda Automáticamente Y no estancarnos en las divisiones En fin Kepa vamos a ver su media 80 Vale Si me dejáis un momento Que me lo vais a dejar Porque tampoco Os podéis negar Voy a Voy a ponerlo aquí Porque lo tengo todo preparado Vale Pero me faltará por saber Las medias de Kepa O Ciaquop y Fulto Más o menos me las imaginaba Pero no lo sabía Kepa tiene un potencial Por cierto De 86 Así que es un jugador Interesante para ser suplente Tenemos la oferta De Kawasaki Frontale Estamos ya en el final De temporada Ya el dinero No me va a servir Para nada Así que Acepto la cesión Total ¿Qué le voy a sacar? 200-300 euros Es un jugador Que tiene un salario bajo Chouhuri Y que ha recibido Una oferta de cesión Que no sé que va a pasar Con ella La verdad Otra oferta de cesión Por Chouhuri Pues otra oferta de cesión Que voy a aceptar Ya ha rechazado una Tiene dos ahora Encima de la mesa Acepta una de las dos Por favor Acepta una de las dos Partido contra Defensa y justicia Estaba pensando En poner a los suplentes En este partido Pero estoy viendo Que el equipo titular Oye pues no está muy mal El equipo titular No está muy mal Yo creo que pueden jugar Y yo creo que pueden ganar Este partido Perdimos en la ida Contra Defensa y justicia A ver si ganamos ahora La vuelta Que jugamos nosotros en casa Tenemos ese plus ¿No? De jugar en casa Y quiero que se note Ahí está Julian Brandt Marcando el primero Claro que sí Y Borra marca el segundo Pues venga Espectáculo Fiesta que tenemos aquí En Leicester Con esta victoria Porque esto es victoria Dos goles de ventaja Es victoria ya Otro gol de Iborra Bueno, bueno, bueno Iborra como está hoy ¿No? ¿Cómo está hoy Iborra? Tres goles lleva ya hoy Tres goles lleva ya hoy Y llevamos dos partidos Oye pues muy bien Por Iborra que marca otro Pues muy bien Por Iborra que ha metido Un hat-trick Pues claro que sí Pues claro que sí Iborra yo sabía Que era un jugador goleador Es un jugador Que marca goles y eso Pero no lo habíamos visto No lo habíamos visto En esta serie Y ahora Ha empezado a destaparse Como goleador Tío Un gol ha metido antes Ahora un hat-trick Oye, perfecto Musso llega a 80 Chilwell A 76 Y nosotros que vamos a seguir Vamos a continuar Sumamos Victorias y victorias Y sacamos ya Cinco puntos al cuarto Ventaja Buena Ventaja muy buena La que sacamos ya Cinco puntos Nos permite pinchar Una vez E incluso dos Nos permite dos empates O una derrota y Una derrota y un empate No sé si Bueno, no sabría deciros Aquí me manda informe Sobre varios jugadores Pero el que me interesa Es este Tsubhuri se va Al Kawasaki Frontale Que está en la liga Pero que no sé en qué división está La verdad Oferta de Polonia Pfff La selección que estaba por ahí En fin No sé por qué me he metido aquí La verdad No Quería mirar algo Quería mirar algo Pero se me ha olvidado Partido contra la Fiorentina Vale, quería mirar Los partidos que tenemos Son 48 partidos ¿No? 48 No, 46 partidos Quedan 15 Quedan 15 partidos Para acabar la liga Un tercio más o menos Vamos a por ello Vamos a por ello Partido contra la Fiorentina La Fiorentina ahora mismo Es cuarta Sacamos 5 puntos Si gano Me pongo a 8 Problema La Fiorentina juega en casa Y no es un problema leve Vamos allá Fiorentina-Leicester A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Contra la Fiorentina Nos vendría bien una victoria Muy bien Muy bien nos vendría Muy bien Porque además la Fiorentina Lo hemos visto Es rival directo Nos vendría muy bien ganar En marca Eiseric Aún no hemos perdido Aún no hemos perdido Queda tiempo para empatar Incluso para ganar Marca Giovanni Simeone Y ahora sí Podemos decir que hemos perdido Y el Villarreal vuelve a ganar Para variar un poco Ganar a Augsburgo Bien Es bueno que gane a Augsburgo Porque está por ahí molestando Y ahora la Fiorentina Se pone a dos La Fiorentina se pone a dos Al Feinheim Y el Olympiakos Están a cinco Y ahora estamos a cuatro Del Benfica Nos hemos alejado un poco Es lo que tiene a perder Es lo que tiene a perder Es lo que tiene a perder Quiero poner a alguien a entrenar Upamecano está allá Para sustituir a Joe Gómez Vamos a ser claros Upamecano está allá Para ponerlo por encima de Joe Gómez Y de hecho lo voy a poner Es que de hecho lo voy a poner Upamecano ha sido un buen fichaje Ha sido un buen fichaje Habéis visto lo que ha tardado En alcanzar la media de Joe Gómez Y vais a ver lo que tarda en superarlo Porque mirad Es que ya lo ha superado Si comparáis la barra Ahora mismo no estoy seguro De si lo ha superado o no Pero tiene toda la pinta de que sí Y si no Dadle una o dos semanas En fin No vamos al día No vamos al día No sé con qué no vamos al día Pero me importa poco Vamos a poner a Upamecano Vamos a poner a Upamecano Y Joe Gómez es el que se queda ahora Como quinto central Oye Eso es lo que hay Es lo que hay Cuando llegue la próxima temporada Ya vendremos jugadores Porque además llega de Brija La posición de De central también Ya veremos Ya iremos viendo Partido ahora contra Villarreal Quiero ver cómo llega el equipo titular Porque el partido contra Villarreal Es importante Jugamos en casa Y el equipo Uff El equipo uff El equipo uff Vale Joder es el que veo así más tocadillo Pero el resto yo creo que puede jugar Vale bueno Llega el equipo un poco tocadillo El Villarreal también debería llegar tocadillo Ha jugado antes contra Augsburgo Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Es un partido importante Jugamos contra el líder Somos terceros Ganar Pues simplemente nos va a mantener ahí En la En la zona alta Pero No nos va a acercar al líder Ni mucho menos Nos saca ahora mismo 15 puntos 15 puntos Eso es una locura No vamos a alcanzar al líder Si ganamos este partido Pero por lo menos Vamos a seguir manteniendonos ahí arriba Importante no perder Importante no perder Además en casa La victoria sería increíble La victoria sería increíble Pero el empate no es malo Nos estamos enfrentando al líder Más o menos estamos ahí en nivel La victoria sería increíble como he dicho Pero Sacó, sacó, sacó Madre mía la que lía Sacó Pero Iborra marca gol Estamos con 10 Pero ganando Estamos con 10 Pero ganando Seguimos con 10 Pero ganando Seguimos con 10 Seguimos con 10 Y ganamos el partido Al Villarreal Claro que sí Joder Se nota cuando juegas en casa Se nota cuando juegas en casa Así sí, tío Así sí 1-0 Victoria Y 3 puntos 3 puntos Que nos siguen manteniendo ahí arriba El Benfica sigue a 4 Y el Villarreal ahora está a 12 Sigue, sigue lejísimos El Villarreal sigue lejísimos Vale, vamos a mirar potenciales Eh, potenciales no Medias Fulton tiene 71 Es decir, tiene 10 puntos de crecimiento Tiene 81 de potencial 10 puntos de crecimiento Eh, hay que ser muy listo, ¿no? Para hacer El cálculo rápido Y el otro es OciaCoup Que está aquí Vale, vale, vale Está aquí, pensaba que no OciaCoup que tiene 82 de media Menudo centrocampista Hemos fichado, eh OciaCoup Menudo centrocampista OciaCoup Madre mía 25 añitos 82 de media Es que hemos fichado Tres centrocampistas Cuatro Si contamos a Fulton Pero bueno, tres Que somos Phil, Ramsey Y OciaCoup Que vienen los tres Para ser el nuevo centro De campo titular, eh Pero es que ha sido, claro Va a ser el nuevo centro De campo titular del equipo En fin Vamos a mirar un momento Lo de las selecciones Porque se va acercando ya El momento de elegir Y... Vamos a tener que hacer algo 16 de marzo Para la de Uruguay Y 13 de abril Para la de Polonia Ya os digo Si tengo que elegir Entre una de las dos Me quedo con Uruguay Pero de momento Yo creo que hasta Hasta el 13 de marzo Estamos en febrero aún Tenemos un mes Si en un mes No llega nada mejor Cojo a la selección uruguaya Vale, me llegan aquí Más informes Ya no me interesan Tontos informes Ya... Ya para qué Atlas Es el siguiente rival Que tenemos en Liga Y creo que ya no hay Doble partido Hasta... Hasta aquí Hasta aquí no hay doble partido Hasta abril No tenemos dos partidos En la misma semana Y eso es bueno Porque nos va a permitir Que el equipo titular Juegue siempre Y eso es clave Eso es muy clave Maguire vamos a quitarlo de aquí A ver Vuelve la titularidad Y el resto Vamos a seguir Y dije Nacho, Brando y Márez Están un poco cansados Y Borra también un poco Pero bueno Yo creo que están Disponibles para jugar Este partido Contra Atlas Fuera de casa Es un problema Tío, fuera de casa Siempre molesta Volvemos a estar A 5 de la Fiorentina Que ha perdido Y seguimos A 5 del Hoffenheim Vale Mantenemos una ventaja No cómoda Pero una ventaja Suficiente Nos permite pinchar una vez Es una ventaja Que nos permite pinchar Una vez más Que a nuestro rival Brand marca Maguire se lesiona Vale, veis Que Maguire se lesiona Ahora mismo no es un problema Porque tenemos ahí A Joe Gómez Si tenemos que utilizarlo Ahora mismo No hay problema Si se lesiona Un central Y Nacho marca El segundo gol Y nos ponemos 0-2 contra Atlas Y 0-3 Con ese gol de Márez Pero bueno Por favor Por favor Por favor Estamos yendo por todas Estamos yendo por todas Ganar al Villarreal Ha subido la moral Del equipo Ha subido la moral Del equipo Ganar Líder Claro que sí Y como debe ser Como debe ser Estamos a un modo de Benfica Que tiene que jugar Pero si no gana Vamos a estar ahí Acechando Esa segunda plaza Esa segunda plaza Sigamos Entrenamiento Nuevo entrenamiento Y a seguir A seguir ahí luchando Por todo Tío Pamecano Tiene ya más media Que Joe Gómez Tiene 71 los dos Pero está más cerca De 72 Pamecano que el otro Tres días de lesión Vale Una lesión leve Sin importancia Sigamos Tengo 3 millones Lo estoy viendo aquí Lo voy a usar En renovar contratos Vale Joder Con un lipo Los voy a Los voy a gastar En Madre mía En renovar contratos Vale Hay varios jugadores Es que les queda Un año Y cinco meses No hay ninguno Que acabe el contrato Ahora en junio Pero bueno Podemos ir ya Renovando algún Que otro contrato Y nos quitamos De tener que renovarlos La próxima temporada Y que nos gaste Presupuesto De la próxima temporada En fin En fin Benfica sigue sin jugar Vamos a avanzar un poco Si no ha jugado Si no ha jugado Entiendo que es porque Está en copa No Entiendo que es porque Está en copa No lo sé Chile Hombre Chile ya cambia la cosa Yo lo siento mucho Por los uruguayos Pero Chile cambia la cosa Chile cambia la cosa 27 de abril Tenemos tiempo De que llegue una selección Mejor Porque la hay Las hay Ahora me diré Los uruguayos Pues Chile no está en el mundial Y Uruguay sí 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 Puede ser Es una realidad No No nos vamos a engañar Es verdad Pero aún así Considero que la selección De Chile Está por encima Campeona de las Dos últimas Copa América Yo creo que Chile Chile está ahí Chile está ahí Está bastante bien Y veremos si acaba siendo La selección Que nos quedamos Márez de penalti Para empezar ganando Olimpiakos Que está ahí arriba Olimpiakos lo hemos visto Está quinto Sexto por ahí Está cerca también Olimpiakos Está arriba la clasificación Y hemos empezado a ganar Con ese gol de Márez De penalti Vamos a ver si conseguimos ganar Y borra Que vuelve a marcar Pero bueno Y borra por favor ¿Qué episodio estás haciendo? Y Márez vuelve a marcar Y marca un gol Y marca un gol Y Márez marca un gol 3 a 0 Y victoria 3 puntos más Seguimos 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 A tope ¿Qué episodio por favor? ¿Cómo? ¿Qué racha hemos cogido tío? ¿Qué racha hemos cogido? Que somos segundos tío ¿Qué racha hemos cogido? Hostia Claro que sí Claro que sí joder Claro que sí Que somos segundos tío Somos segundos Lo tenemos ahí eh Lo tenemos ahí tío Tenemos ahí el ascenso directo Vamos joder Sí Sí se puede tío Sí se puede eh Sí se puede tío Con lo mal que empezamos eh Con lo mal que empezamos tío Pinchando un partido y otro y otro y otro Y ahora tío Estamos cogiendo la racha buenísima Buenísima la racha tío ¿Qué nos quedan? Nos quedan 5 partidos aquí Otros 5 aquí son 10 Y uno 11 Queda un episodio más Pero este no ha acabado Todavía vamos a ver un partido más Que es contra El Celtic El Celtic va a molestar eh El Celtic va a molestar ¿Benfica juega ya ese partido que tiene de menos? ¿O qué? No, no, no lo juega Pues nada, pues no lo juega Pues si no lo juega, no lo juega Informa del filial Vale, el filial ya está como está A ver, lo que está claro yo creo ya A estas alturas Es que podemos confirmar prácticamente Que los playoff los vamos a jugar Ahora bien Mejor no jugar los playoff y jugársela Y acabar entre los 3 primeros y ya está Y nos quitamos de problemas Ahora bien En el caso de que ahora tengamos una mala racha Y empecemos a bajar Pues siempre tendremos ahí la seguridad De que por lo menos los playoff los vamos a jugar Yo lo doy por hecho Viendo la situación en la que estamos ahora mismo Que estamos ganando bien los partidos, ¿no? Que hemos ganado incluso fuera de casa 0-3 a Atlas Yo creo que estamos en una buena situación Y podemos luchar por Por el ascenso directo sin problemas En fin, vamos a seguir Vamos a seguir Ije de Nacho, 80 de media Bien Bien, bien Porque Ije de Nacho Ije de Nacho es el delantro suplente Pero me está subiendo bien Y quién sabe si algún día va a ser el titular Quién sabe Pamecano y Joe Gomez han subido los dos a 72 Y Joe Gomez tiene ahora más barra, digamos Bueno, partido contra Celtic Manager del mes podría haber sido yo, ¿eh? Que menudo mes hemos hecho No lo soy, pero bueno 5 puntos sacamos a la Fiorentina Vale, no hay que relajarse Estamos ganando Pero los equipos de atrás también Fiorentina y el Offenheim siguen a 5 puntos Que 5 puntos es... Nada 5 puntos es tropezar dos partidos Y ya los tengo ahí Partido contra el Celtic Espero que nos vayamos con buen sabor de boca de este episodio Márez está con 19 goles, ¿eh? 19 goles Márez Cuidado, cuidado Cuidado con Márez Y cuidado también con Iborra Que ha tenido un episodio Iborra De verdad Escandaloso el episodio de Iborra, ¿eh? Completamente escandaloso el episodio de Iborra Yo no sé cuántos goles llevaba antes este episodio Pero es que... Es que los que ha marcado hoy, tío Brutal Y brutal Márez también Que lleva ya 20 goles con este en Liga Y Márez ha fallado Semeranti Y Sinclair nos ha empatado Y está yendo todo mal ahora Pero ahora puede haber un rayo de esperanza con Brando Con ese gol que ha marcado 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Y 3 puntos que nos llevamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que nos vamos 3 puntos más y seguimos arriba Seguimos segundos A falta que juegue el Benfica 4 segundos Y a 9 del Villarreal, ¿eh? Que estábamos a 15 Que le hemos recortado 6 puntos, ¿eh? Ojo 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 que el liderato Ojo que el liderato Parecía locura Pero estamos ahí Estamos ahí Que si el Villarreal se despista Nos colamos 5 puntos seguimos manteniendo Con Benfica ahora Con Fiorentina Y con Hoffenheim No somos segundos Bueno, somos segundos Somos segundos porque Benfica Tiene que ganar esos partidos Para quitarme la plaza Pero... No hay que fiarse No hay que fiarse Porque veis que Estamos ganando Estamos haciéndolo todo muy bien Pero siguen Solo A 5 puntos Y 5 puntos Lo he dicho antes No es nada 5 puntos No es Nada Vamos a entrenar a Closterman Por entrenar a alguien La verdad No... No sé Y a Nacho ya tenía 80 Lo quitamos Ponemos a Closterman Y por aquí Por aquí lo vamos a dejar hoy Episodio brutal, ¿eh? Oye, oye Episodio brutal El de hoy, ¿eh? Buah Episodio increíble, tío Vamos a hacer un repaso al episodio, tío Vamos a hacer un repaso al episodio Hemos empezado contra el CSK Goleada el CSK 3-0 Hemos seguido con defensa y justicia Goleada 4-0 Hemos perdido con la Fiorentina Rival directo Fuera de casa Seguido un partido difícil Y lo hemos perdido Pero después Ha venido el Villarreal El líder Y le hemos ganado 1-0 Después ha llegado Atlas Fuera de casa Y les hemos metido 3 Ha llegado Limpiacos en casa Y le hemos metido 3 Y por último Ese partido contra Celtic Que hemos ganado 1-2 Con goles de Márez Y de Julian Brandt Ahí estamos En la segunda posición De momento Y espero que sigamos ahí Hasta el final Ahí O más alto ¿Quién sabe? En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 ¡Suscríbete!